Los días son cortos, la noche es larga Tiempo es hora, pensar en lo que falta Conmigo pa' siempre dejaste tu marca Contigo es que yo encuentro la calma Contigo es que yo encuentro la calma Nada me sale bien si no lo hago contigo Ese cuerpo es droga, yo sirvo como adicto Mami, si mande, ya no me doy por vencido Aquí no encuentro, eso es somos amigos Si tú te acercas a mí, tú te das cuenta Mami, no es inocente, esto es lo que yo quiero hacerte Yo te conozco, te mojas y te toco Yo haría lo que sea pa' llegarle a hacer Baile en la bebé Baby te caliento en un instante A navegar tu beba no hay razón pa' conquistarte Sabes que ese culo es una obra de arte Cuerpo de museo, mami, está pa' ni tocarte Pero voy a mí, sigue, sigue dejarte A todos los vientos calles, mami, yo puedo llevar Eso depende de ti, tú decides quién te parte Perdona mi lengua, que siempre era barro más Mami, en tus ojos metelo Contigo que yo encuentro la calma Contigo que yo encuentro la calma It's causing heart Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.